Bienvenidos a tu canal Educación Matemática. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la geometría resolviendo un enigma intrigante que involucra cuadrados de colores y relaciones entre sus lados y áreas. Prepárense para desentrañar los misterios de este desafío y descubrir cómo las piezas encajan perfectamente. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el problema geométrico que nos espera. El enunciado del problema dice así, en la figura, ¿cuál es el área de los tres cuadrados? En este problema geométrico, se nos presenta una disposición de tres cuadrados superpuestos en colores, azul, amarillo y rojo. La clave para resolverlo es comprender las relaciones entre sus lados y áreas, basándonos en la información proporcionada. Inicialmente, notamos que los lados izquierdos de los tres cuadrados se alinean en una línea recta y que la suma de sus longitudes es de 25 unidades. Además, se destaca que tres unidades de longitud del cuadrado amarillo no están apoyadas en el cuadrado azul, mientras que el cuadrado rojo deja ocho unidades libres al descansar sobre el lado superior del cuadrado amarillo. Denominemos las longitudes de los lados de los cuadrados como A para el azul, B para el amarillo y C para el rojo. Según la información presentada, podemos formular la ecuación siguiente. A más B más C es igual a 25. Ahora, consideremos que el lado del cuadrado azul, A, aumentado en tres unidades, representa un lado del cuadrado amarillo. De manera similar, el lado del cuadrado rojo, C, aumentado en ocho unidades, es un lado del cuadrado amarillo. Si a esto le sumamos el lado B del cuadrado amarillo, obtenemos la suma de tres lados del cuadrado amarillo. Esto se expresa de la siguiente forma. Ahora, dado que sabemos que la suma de A, B y C es 25, podemos reemplazar este valor en la ecuación anterior y obtener la suma de tres lados del cuadrado amarillo es igual a tres más veinticinco más ocho, lo que suma un total de treinta y seis. Por lo tanto, cada lado del cuadrado amarillo tiene una longitud de doce unidades. Basándonos en estos datos, podemos deducir las longitudes de los lados de los otros cuadrados. Descubrimos que el lado A mide nueve unidades, mientras que el lado C mide cuatro unidades. Con estas longitudes conocidas, estamos en posición de calcular el área de cada uno de los cuadrados. Así, el cuadrado azul tiene un área de ochenta y un unidades cuadradas. El cuadrado amarillo posee un área de ciento cuarenta y cuatro unidades cuadradas. Y el cuadrado rojo tiene un área de dieciséis unidades cuadradas. Al sumar las áreas de los tres cuadrados, obtenemos un área total de doscientos cuarenta y un unidades cuadradas. En resumen, este desafío geométrico se resuelve estableciendo relaciones entre las longitudes de los lados de los cuadrados y empleando esta información para calcular sus respectivas áreas. Esto finalmente resulta en un área total de doscientos cuarenta y un unidades cuadradas. Y aquí lo tienen, apreciados espectadores, el enigma geométrico completamente resuelto y descifrado. Espero que hayan disfrutado de este viaje matemático tanto como lo he hecho yo. La geometría no es solo un conjunto de fórmulas y teoremas, sino un intrigante rompecabezas que nos invita a analizar, deducir y poner a prueba nuestra intuición. Si han disfrutado de este video, les invito a que dejen su me gusta, se suscriban para recibir más contenido apasionante y compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Hasta nuestra próxima aventura matemática en tu canal de educación matemática.